Finalización de Espacio Publicitario Sigo todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero hablar adentro Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo Pasión por el Fútbol Aquí estamos, como todos los jueves, en Radio Contacto AM1460 Bueno, con mucha información, la previa de lo que va a ser este fin de semana Definitivo para el fútbol argentino Con la presentación de los dos mejores equipos del torneo Hablamos de Lanús y de San Lorenzo que van a jugar en cancha de River este domingo También tenemos que hablar de estudiantes de Godoy Cruz de Mendoza Que van a jugar el sábado Para definir el pase a la Copa Libertadores de América del próximo año Tenemos la Copa Argentina que se jugó esta semana No hay Copa Libertadores, solamente hubo un partido El día martes se definió el rival de Boca Que es independiente del Valle El verdugo de River, Cristian Sí, así es el verdugo de River El verdugo de River El verdulero de River, dijiste El verdugo Bueno, mucha información Tenemos también lo que pasó hoy en Racing Un día muy movido para Racing Tremendo porque La verdad que sí, lo que va a ser mañana Se quedó sin Milito, se quedó sin Saja Y mañana Y van a confirmar que Saba no va a ser más el técnico de Racing Hay rumores de que puede haber una vuelta de un técnico muy ganador en Racing Y hay otros dos Uno que dejó su cargo Hace muy poquitos días De Belgrano de Córdoba Habló del Ruso Sinisky Y hay otro que creo que es el más difícil Que es el Chacho Caudet Que de mantener la base en Rosario Central Se va a quedar en su puesto Es lo que él declaró Tenemos que hablar de Independiente Tenemos que hablar de River Tenemos que hablar de Boca Cómo se prepara Boca Para esa semifinal Que parece lejos Pero no es tanto Es el equipo que más apurado está Con el tema de las incorporaciones Pero bueno, vamos a empezar por las prioridades Pero, pero pará Te estás olvidando de alguien en el título ¿De quién? Porque lamentablemente Hay que hablar del Deportivo Morón Y no por un hecho alegre Futbolístico, exactamente Vamos a hablar también Vamos a tocar el tema Morón Sí Todo lo que ha pasado en estos días Porque no fue solamente el día de hoy Con las amenazas recibidas a su goleador A Javier El Bicho Rossi Y hay otro jugador más que fue amenazado El Emiliano Mayor Uno de los defensores El capitán El capitán de Morón El Bicho Rossi dio unas declaraciones Post partido Después de ganar a uno de los líderes A colegiales Y eso fue creo que lo que Repuntó a los barras A ver Lo que reclamó El Bicho Es lo que les corresponde A los jugadores Que es el sueldo, muchachos O sea Es un trabajo Y si vos no cobras También se perjudica en el ámbito familiar Porque cada uno de estos jugadores Tiene, a ver Tiene familia Y cada uno tiene un rol Hay gente Que es el sostén de su casa Hay otro que tienen hijos De hecho A ver El Bicho Tuvo que mandar a la hija Rosario Sí Porque pone Bueno, a ver Con algunos problemas de salud Y también Porque no le podía pagar el jardín Sí O sea Vos fijás Sí, es lamentable A ver A Morón le vino muy bien Sí A Morón le vino muy bien Ganarle a Aldocibi Por el dinero que cobró Que todavía en realidad Todavía no lo cobró Todavía no lo cobró Y que cuando lo cobre Lo va a cobrar en dos partes Lo va a cobrar en cheques Que van a venir en dos partes Bueno, eso es algo que También se maneja mal La dirigencia del fútbol argentino ¿No? Porque si vos Le das a un equipo Que gana su partido Un cheque De tanta cantidad de dinero Tenés que darse Lo mejor sería dárselo O sea, todo También No dividirlo en cuotas Igual Yo creo que es Porque es un equipo No grande No de primera Si ese equipo es Uno de los grandes de primera Se lo gana enseguida Está claro Sí, bueno Pero por ahí Un equipo grande de primera Como vos decís No lo necesita tanto Es que quizás ahora Se siente demasiado La falta del cobro De este cheque De Copa Argentina Porque Morón Está pasando Una urgencia económica Muy importante Si no, me parece Que pasaría Un poco más Desapercibido Sí, no Esto está clarísimo ¿No? Esto tiene que ver También un poco Con el cambio de gobierno En el distrito de Morón Porque estaba como muy Apegada a la dirigencia Con Sí, digamos A ver El Digamos El presidente anterior Que es en realidad El presidente Que se terminó Tomando licencia Que es Diego Espina Estaba muy apegado A Sabatella Sí Y bueno Después Termina Se termina tomando Esta licencia Y termina asumiendo Su vicepresidente Que es El hoy presidente En ejercicio Pablo Saur Y claro Detrás de todo esto Dejó un pasivo Bastante Grande Sí, sí Yo creo que A ver El tema de la amistad Que pudo haber Entre El gobierno Que estaba En Morón En ese momento Y la La ida De ese gobierno La llegada De un nuevo gobierno Del señor Ramiro Tagliaferro Y él mismo Lo declaró En campaña Dijo Yo no voy A poner un peso Para el Deportivo Morón Él lo puso Para otra cosa Yo no sé Si está bien O está mal Está mal Lo que hizo Morón Sí, sí Pero a ver Más allá De todo esto Me parece Que también Está muy Y muy mal Está Mentirle a los jugadores Con promesas De que te voy a pagar La semana que viene Y no te pago O con promesas De vas a cobrar Por lo menos La mitad de un mes Y después te termina Dando puchitos Que no alcanza Ni siquiera Para cubrir un 5% Me parece Que desde ahí Igual en el ascenso Pasa mucho eso Ahora en Morón Bueno, se dio Que todos estos días Pasaron muchas cosas juntas ¿Qué pasó hoy Con el tema De la luz? Bueno, hoy Otra cosa más A ver Estuve ahí En los lugares Del hecho Hoy planteé Que no No se volvió A entrenar Debido a que Tuvieron que declarar Ante Un fiscal Y Bueno En un momento Entró el camión De Denor Todos nos miramos Como ¿Qué está pasando acá? Empezamos a averiguar Y De lo que se sabe Es que Denor Entró a cortar la luz Por falta de pago Que finalmente La plata terminó apareciendo Después de reunirse Con los dirigentes Y bueno No se la terminaron cortando Pero lo que hubiese sido Un papelón Increíble Pero lo cierto Es que el camión Entró a cortar la luz Esta es la verdad Si Es algo inédito ¿No? Es algo increíble O sea A todos estos problemas De barras Y demás Se agrega esto Que No tiene palabra No tiene explicación Sí A ver ¿Cuánto tiempo Tenés que tener de deuda Para que te vengan A cortar la luz? Hoy en día ¿Meses? No sé Sí Meses Dos o tres meses Porque realmente Ojo Con la situación de hoy Por ahí capaz Que su media Te viene Y te la quieren cortar Bueno igual A ver Estamos esquivando Lo que fue El hecho El hecho Vergonzoso Que bueno ¿Hubo mucha presencia Policial? Se decía que iba a estar La policía Iba a estar Gendarmería No Gendarmería no No se llevó a tanto Sí hubo policías Pero me parece Que hubo más medios Que policía Hoy La verdad que hoy Los medios nacionales Se hicieron presentes Fue Como nunca Claro Como nunca Y No sí Policial sabía Había camiones Pero no No era tanto Como se suponía Por ahí Había movimientos De hinchas De morón No 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 se podía Estaba todo cerrado De hecho A ver Ni siquiera La prensa tuvo Acceso Claro Tuvo acceso Igual Sí A ver Es Entendible Digamos Es entendible Porque Claro Después de todo Lo que sucedió A raíz de todo Lo que pasó Está perfecto Me parece La decisión Que la tomó El propio jefe De seguridad Del Deportivo Morón Que Hoy Se haga todo A puertas cerradas Las reuniones Y demás Que A ver No estaba suspendida La práctica de arranque Sino que había jugadores Que querían entrenar Y otros que no Y finalmente Se terminó decidiendo Que no Que no se Que no se entrene ¿No? Bueno Acerca de De la aparición De Denor Esta mañana Por el Club Deportivo Morón Se dice Que La habían pagado El día lunes Pero que no había entrado El pago Por eso Se dio la orden Por eso salió La orden del corte Claro Si esa es una de las versiones Que se estaba diciendo Por eso hubo una reunión También Bastante extensa Con Con los señores de Denor Porque O sea Entró este camión Y no es que salió Rápidamente Después de decir Mirá Mirá que ya te pagamos El lunes Si no que Estuvieron un rato También Es como Pasan todos O sea Vos le decís No sé Me vas a cortar No pues yo ya te la pagué Y hasta que ellos Verifiquen Realmente fue un día Muy movido Muy complicado En el Deportivo Morón Donde también Se hizo presente Juan Manuel Lugones El presidente De la Previde Quien Decidió suspender El partido Del día domingo Que tenía Morón Que tenía que visitar En cancha de Platén Sacasuso 15-30 Que finalmente Parece O por lo menos Lo que está Se está diciendo Que se pasa el lunes O sea Digamos Sería también Miren a puertas cerradas No porque No porque Acá sucese local Ah tenés razón O sea Acá el problema Es que A ver Me lo sufendés El domingo Porque los jugadores No están entrenando Porque no están bien Y me lo ponés El lunes Me lo ponés 24 horas después Si no El partido No tendría que haberse jugado Como fue Por lo menos Pasarlo el miércoles Acá el miércoles No Como más tardar Con el español Se suspendió por lluvia Se jugó Un mes después Bueno pero A ver Ahora tenés un calendario Más apretado Es entendido Pero ponédmelo el miércoles Claro Dame un poquito más de tiempo Para entrenar Para mejorar un poco las cosas Pero lógico Y bueno Con respecto al bicho Rossi Hoy se encuentra en Rosario Lógicamente Hoy el cuerpo técnico Le dio día libre Y él aprovechó Para irse hacia allá Hay que ver Qué va a suceder Porque Por lo menos Lo que él manifestó Es que no quiere volver a jugar Por lo menos En En el momento Está asustado Lógico Así que Hay que ver Qué sucede Durante estas horas Sí Además Más que nada Cuando a alguien le sucede En este caso Solo dicho Rossi Si le sucede En este tipo de cosas Ya la plata Lo económico Queda en segundo plano Y me parece que ya El temor Por la seguridad propia Y de su familia Es siempre importante Pero en este caso Pasa a tener mucho más valor Que el simple cobro Del sueldo Ahora Dos preguntas La primera ¿Cómo hicieron estos señores Para entrar? La segunda Es ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Con un equipo que Está peleando el torneo Que está peleando el ascenso Con unos jugadores Que A los cuales Se le Incumple Sus Sus debidos sueldos Y sin embargo Salen Responden Y ganan Entonces El por qué También está Bueno Ganó con 10 el otro día Para algún desprevenido Le ganó a colegiales Que está Segundo en este momento Detrás de Flandria A un punto Y ganó con 10 jugadores Si se aprendió en la lucha Por el ascenso Si no Pero yo creo que ahora Morón se va a bajar Y es que Es todo muy anímico Es anímico Aparte con el pasivo Que tiene Morón ¿No? ¿Está en condiciones De estar en la V nacional? ¿De pasar A la V nacional? A ver Cuando uno tiene la chance Esto lo hablábamos El otro día Cuando uno Tiene la chance De ascender Me parece que cualquier equipo Y cualquier jugador Va a decir Vamos a seguir adelante Después Después Por ejemplo Morón ya pierde su goleador El bicho Rossi No va a jugar más Aún no está decidido Están tratando de convencerlo Para que vuelva Pero está Está complicado Está complicado Pero es A ver En lo que es Persona En lo que es Hoy A ver En este momento 10 y cuarto de la noche Hoy el bicho Rossi No vuelve Pero bueno Tratará de convencerlo Tanto compañeros Como cuerpo técnico Y la dirigencia Lógicamente Es muy importante ¿Y Mayola? No A ver Mayola se hizo presente Sí No prestó Desclaraciones Como la mayoría De los jugadores Pero bueno Dentro de todo Se pudo presentar Se lo vio mucho Más estable Que por ahí En el día de ayer Al bicho Rossi Que la verdad Que estaba muy mal Sí Y No estaba en condiciones Un videito Que pasaron por internet Que no No podía hablar Sí No No Sí Bueno Es lógico A un jugador A cualquier persona Me parece que Que le pongan un fiero En el estómago Y que además Lo hagan arrodillar Como sucedió Con el bicho Rossi Quien solamente Que no hay motivo Tampoco ¿no? Quien solamente Reclamaba Algo que Que es de ellos Porque es así ¿Qué motivo tenía La barra? Si te pones a pensar A ver Para hacer esto Porque a ver El bicho Rossi Terminó el partido Reclamó El pago Hizo declaraciones Sí Enojado Sí Enojado Pero que Por lo menos Lo que charlábamos Con Lucho No No tuvo nada de malo Por eso Simplemente Nos vamos un poquito Más atrás Estudiantes de San Luis Contra Talleres de Córdoba Hizo una manifestación En la cancha Porque también Tienen un problema El tema De la falta De pago de sueldos Y no pasó esto De la barra Que está todo el país De la barra También hay un trasfondo Político Recordemos que Morones Está muy cerca De las elecciones Que van a ser El 5 de junio Y me parece Que el clima Ha estado muy caldeado Y bueno Quizás Las declaraciones Que a mi entender Están bien Porque están reclamando Algo que les corresponde Y que se callaron Muchísimo tiempo Porque esto no es Cosa de una semana Sino que viene hace meses Que a los jugadores De Morón Le vienen debiendo Los sueldos Y a dicha casualidad Que justo Al jugador Que salió A dar Ese tipo De declaraciones Al otro día Lo vaya a increpar Me parece Que poco Tiene que ver Con lo futbolístico No tiene nada que ver Ojo Con esto Nadie Nadie Está acusando Porque por ahí Queda Como que A ver Los jugadores Post partido Se la agarraron Con la dirigencia De hecho Hubo cantos En el vestuario Y demás Y queda como que Uno le está apuntando A la dirigencia A nadie Está apuntando A nadie Esto que quede claro Pero que es Es extraño Porque a ver Porque es inevitable Que el Barra Actuó En condición De Propiedad De propia fe Digamos No Me parece Muy complicado Te vuelvo a repetir A ver Si sería un equipo No creo que haya actuado Por sí solo Para mí Que fue mandado Claro Eso es lo que estamos hablando En el fútbol De algún lado Salió la orden Más que Nada Un equipo Que A ver Hoy está peleando El ascenso Como habíamos dicho Y no es que Está peleando El descenso ¿Entendés? ¿No es una situación Parecida A la de Alan Ruiz? Parecida No No porque Por ahí Alan Ruiz No 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 porque El problema De Alan Ruiz Salió Por una discusión Entre compañeros Si no estoy equivocado No Yo lo que tengo entendido Es que lo fue La pretera del entrenamiento Bueno Pero eso fue después No Yo te hablo Del apriete de barras Acá no te hablo Del apriete de barras Sí Del apriete de barras Sí Ahí puede ser Pero Por eso lo comparo Y me parece parecido En ese punto Sí Yo pensé Me decías El jugador no quiere jugar Más en el club Por eso El apriete A eso voy Sí pero el motivo El apriete No Claro El motivo es totalmente distinto A eso Bueno ¿Qué más? ¿Ocurrió algo más? El día de hoy Bueno En definitiva Hoy hubo una reunión Con el presidente actual Y los Los demás candidatos A las próximas elecciones Y Para Llegar a un acuerdo En el que Se junte Determinada cantidad de plata Para poder pagarle A los jugadores Aunque sea Darles un adelanto Y tratar de De saldar La deuda Lo más posible De achicar el pasivo La idea La idea Es Por lo menos Que se le quede Debiendo un mes A los jugadores Claro Y ese mes ¿Cuánto se le habla De la deuda? Y alrededor de dos millones Y es un dinero importante Sí pero también Puede servir un poco Es cierto Ustedes me dicen En dos cuotas Cuando ocurra esto No pero pará Lo de las dos cuotas De la Cobra Argentina No 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 Sí 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 No me dejan eso Primero Vos me estás diciendo Se salda Para que quede un mes Sí Bueno Ese mes que queda Se lo puede saldar Con Lo que va a recibir Morón Por haberle ganado Al Docibi Sí pero plata de ahí También corresponde A un premio Claro Claro Y bueno Un premio que no tiene Nada que ver con los sueldos Ok Por eso Así que La plata La van a tener que Por lo menos Recaudar de otro lado Por lo pronto En el día de mañana Va a haber otra reunión Sí Y luego Volvería a entrenar Hipotéticamente Volvería a entrenar Bueno Cerrado el tema Morón Un tema bastante complejo Vamos a ver Qué ocurre mañana Allí en Morón Pero vamos a hablar Un poquito de fútbol Vamos a hablar De lo que va a pasar Este domingo Porque van a jugar Una final Se define el campeón Se va a definir El campeón De la Argentina El nuevo campeón Que será Entre San Lorenzo Vamos a empezar Por San Lorenzo Charly Bueno Vamos con el ciclón Quien Bueno Hoy retomaron Los entrenamientos Volvieron a entrenar Con normalidad Tanto Romagnoli Mercier Y Blandi Dos de estos jugadores Los últimos dos Que te han nombré El delantero Y el volante central Van a ser Por lo menos De la partida En el once inicial También el día de hoy Se agotaron Todas las localidades Disponibles Que tenía San Lorenzo Las 34.500 entradas Quienes van a estar Distribuidos Entre la Cibor Y Belgrano En el Monumental Te repaso el equipo Dale Una pregunta Porque no la se Va a haber codos O va a estar La cancha Absolutamente habilitada Completa No Para mi no va a estar Toda completa No Si hay mitad de estadio Para cada uno No hay mitad de estadio Para cada uno Igual Porque hay menos entradas Para la NUS Hay menos entradas Para la NUS Porque a ver Se sortió la localía Y la localía Le corresponde a San Lorenzo Entonces va a tener Un poquito más Claro Entonces San Lorenzo Supone que esos lugares Que te quedan libres Ponele que sean Para algunos representantes De AFA Ponele No va a ser para nadie Va a haber cordones Policiales Para que no ocurra Accidentes Acá no estamos afuera No estamos en Europa Estamos en Argentina Y sabemos Como es el hecho argentino A ver entonces Para San Lorenzo Corresponde La tribuna Que es la Sibori Y la Belgrano Sí popular Y la Belgrano Que es donde habitualmente Están las cabinas Así es Perfecto En un momento se barajó Que sea San Martín Pero finalmente Se terminó siendo Belgrano Por el simple hecho De que va a ser El local Entre comillas En lo fundamental La San Martín Corresponde a la NUS Y la Centenario También Perfecto No van a estar completas Va a haber codo Seguramente Como dice Lucho Bueno Te voy cerrando Con lo que va a ser El 11 Para el día Domingo 16-15 Con el arbitraje De Darío Herrera Va a salir así Tortico en el arco Bufarini Angeleri Vuelve Caruso Y vuelve más También recordemos Suspendidos Por llegar al límite De amarillas Mercier será el volante central Belushi Irá por derecha Musis Que ahora te voy a contar Una particular idea Y Blanco Y arriba Ceruti Y Blandi Te decía lo de Musis Porque se estaba barajando Que el otro volante Termine siendo barriento Finalmente Guedes Termine siendo Por un volante central A ver Algo parecido A lo que hace Con Ortigosa Volante central Que juega mucho más adelantado Que te juega enlace Entonces esto Es lo que pareció raro Pero finalmente Por lo menos Lo que viene parando El técnico Azulgrana Es a Musis Volanteando Como enlace Lo que está claro Es que Musis No tiene la misma característica Con Ortigosa Más allá de que Puedan llegar En el mismo lugar La diferencia Es que A ver Ortigosa Te puede dar Ese pase picante Ese pase encortada Musis Por ahí te da la pegada Tiene muy buena pegada De media distancia Sí Pero no No es un organizador De juego Ahora Esto Esto que es un 4-1-3-2 Y yo calculo Que va a variar Y va a quedar Con un 4-4-2 Con el El doble 5 Entre Mercier y Musis Por eso me parece que El técnico Se termina decidiendo Por Musis En lugar de Barrientos Para darle un equilibrio Al equipo Como hace Ortigosa Que muchas veces Se retrasa Durante los 90 minutos Muy bien Algo más Tenemos del Cuervo Por ahora Lo último Es que En el día de mañana Van a estar retomando Los entrenamientos En la Ciudad Deportiva A partir de las 9 y media A ver ¿Qué hay de cierto Que hay reclamos En los hinchas De San Lorenzo? Porque a ver Se dice que hay Una cantidad Impresionante de gente 60.000 personas Que quieren ir a la cancha Reclaman más entradas Y pero No le podés dar más No le podés dar 60.000 entradas Está más que claro que no Pero O sea A ver Reclaman por lo menos 5.000 entradas más Y pero no le podés dar más O sea A ver El reclamo viene de esta gente Que hizo 10 horas de colas Y lamentablemente Se terminó quedando Sin entradas Y también Hoy es algo que surgió El tema de la reventa Como surge siempre Que Se dice que hubo Mucha reventa Alrededor del Pedro Videgan Y bueno Esto es lo que Termina enojando El hincha de San Lorenzo Digamos Ese hincha que se terminó Quedando afuera de esta fiesta Claro Bueno A ver Y del lado de Lanús Tenemos el 11 confirmado Así es Almirón confirmó El 11 Sería Monetti José Luis Gómez Gustavo Gómez Bragueri y Velásquez Martínez Almirón Marcone Moche San Y Acosta Bueno Por el lado de Lanús Quizás está todo un poco más claro Desde hace rato Pero ahora Y teniendo en cuenta Que ya Lanús Desde hace dos fechas Se sabe que es finalista Y ante un San Lorenzo Que en la última fecha Definió su pase a esta final ¿Quién llega mejor? ¿Lanús por el rendimiento Por el rendimiento Durante todo el semestre O San Lorenzo Por haber llegado Porque llega con el envión De este último partido De saberse finalista? Sí, Lanús creo que dejó puntos En las últimas dos fechas Ya sabiendo Que era el finalista Porque ahí alternó Dejó puntos con Argentinos O sea, si bien puso Y después perdido Con Huracán En su cancha O sea Sí, jugó con suplentes Pero Me parece que no No hay favoritos Yo no pongo favoritos No, va a ser Me va a mandar una de Pagani Disculpen Sí, mándela A ver Ya lo dije Creo que en la fecha 12, 11 Sí Que San Lorenzo Iba a ser el finalista Y creo que Y más todavía Y también Dije que San Lorenzo Va a ser el campeón Usted lo dijo El día que hicimos Acá el debate No, no, no Yo ese caballo No me subo Porque yo no dije Que San Lorenzo Sí que iba a salir Campeón de la Sudamericana Pero hubo una persona De esta mesa Que dijo que San Lorenzo Iba a salir campeón El día que El jueves anterior Que empezara No, yo lo único Que me acuerdo Es que dijeron Que iba a ser el fracaso Yo soy uno Eso me hago cargo No, yo dije Que iba a ser campeón De la Sudamericana Ahora Lo que sí yo anticipé Que para mí Iba a ser el campeón Porque después de verlo Jugar contra Boca Y analizando más o menos El juego que tuvo Durante el torneo Me parece que este equipo Sabe jugar las finales Y que tiene como neutralizar Lo bueno que tiene Lanús Sí Entonces me parece Que el resultado positivo En este caso Va a quedar en manos Del conjunto de acuerdo Es que igualmente Pensando en Lanús ¿No? Porque Lanús también Afrontó partidos importantes Jugó dos veces con Banfield Jugó con Boca Y ha jugado De la misma manera Que jugó absolutamente Todos los partidos Te corto Te corto ¿Con qué Racing? ¿Con qué Boca? ¿Y con qué Banfield jugó? ¿Jugó? ¿Boca suplente? No, no, no Con Boca jugó Con los titulares Con Racing jugó Con Boca enfocada En Libertadores Con Racing jugó Otro Racing Con Racing jugó De visitante Está bien perdió Pero con un Racing Que sabía que si ganaba Se prendía en el campeonato 1 a 0 2 a 0 2 a 0 Pero pará Ahí ya me estás diciendo Lo perdió Con un Boca enfocado En Libertadores Y con un Banfield Que hoy no es El cuco Que de hace Años atrás Pero indudablemente Más allá Más allá Del resultado final Lanús Sea el rival Con quien sea Y la importancia El partido jugó siempre de la misma manera Sí, sí, a ver, eso te lo rescato Por eso digo que me parece que hoy San Lorenzo tiene como neutralizar Ese buen juego que tiene hoy Lanús Ese buen toqueteo, ese buen cambio de ritmo ¿San Lorenzo por qué se destacó Todo el semestre? ¿Por neutralizar a los rivales o por tratar de jugar él? No, por tratar de jugar Y bueno Pero cambió, mutuó Bueno, pero estos partidos se organizan de otra manera Lo único que pido es que no sea 0 a 0 Como en la fecha de los clásicos La final No, 0 a 0 no va a terminar A ver, yo me parece que teniendo en cuenta La característica de ambos equipos Me parece que va a ser un partido Bien a final abierta Y distinta a los últimos partidos que se han visto Por ejemplo, yendo Remontándome a los últimos Boca-River De partidos de trascendencia en los que fueron Totalmente cerrados No, no solo el Boca-River, sino Racing Independiente No coincido, no coincido ¿Sabés qué? Para mí San Lorenzo hace un gol Y se va a replegar como viene haciendo En los últimos partidos Que le viene funcionando Bueno, yo solamente Como espectador Pido que no haya No, lógico A ver, creo que todos A todos nos pasó En la fecha de los clásicos Todos nos gustaría ver un 3 a 3 Y que se vayan a tiempo extra Y después se vayan a penales Exactamente Pero bueno, me parece que una final Lo veo difícil Pregunta, ¿no? Yo no lo sé Rápido que son y medio Usted pregunta Usted pregunta Rápido que son y medio Si hay empate ¿Hay penales? Alargue y penales Alargue y penales Por eso digo Alargue y penales Y yo después le quiero hacer otra pregunta Bueno, ya seguimos con el debate Javi, mándame la tanda Y ya volvemos con más pasión por el fútbol Comienzo Finalización De espacio publicitario Pasión por el fútbol Todos los lunes De 21 a 22 Y los jueves De 22 a 23 Por Radio Contacto Segundo bloque de pasión por el fútbol ¿De qué se ría, Sama? ¿Está contento? Las cosas internas que pasan En la pausa Bueno, volvemos con información de Racing Cristian Así es A ver, una información que nos manda Nuestro compañero Manuel Gracia Bueno, a ver Nos dice que la continuidad de sábado Depende de un hilo Mañana No, no, no Ya está Sí, ya Es un hecho de que mañana Es un hecho ya Ya No va a ser más el técnico de Racing Sí, así es Bueno, la opción es Caudet la primera Y la segunda sería Coca Coca El regreso de Coca Sí, yo lo dije El regreso de Coca a mí me llama la atención Para mí no se va a dar El hincha de Racing le encantaría Pero no se va a dar Creo que el que más cerca está Es el ruso Sinisky Sí, es una oportunidad para ¿Por qué? Porque ya dejó Begrano, no está trabajando Coca ya dirigió Racing Ojo que también tiene interés De ir a dirigir afuera Sí, bueno Pero hoy De los tres que tienen interés Racing Es el más cercano Porque Caudet El más posible Claro No sé si es la primera opción No, no, no Pero el más posible de los tres Si te pones a pensar es Sinisky ¿Por qué? Porque Coca ya tuvo su oportunidad Ya dirigió Y sería medio chocante que vuelva Después Caudet tiene su equipo No sé, a mí me parece que Si vos le preguntás al hincha Sí, el hincha quiere que vuelva Te va a decir Coca siempre Te va a decir que vuelva Coca Ni hablar Pero poné Hoy Creo que Es prioridad Es prioridad En Racing Pero Yo creo que es chocante Sería chocante para todos Para todo el mundo Racing Hoy teniendo en cuenta que encima Coca pierde Coca va Racing pierde Sus referentes Se fue Milito Se fue Saja Se fue Saja Se puede ir Bow Se puede ir Lolo Se puede ir Lolo O sea son Se desarma uno de los equipos Se puede llegar a ir a Cunha También Romero Se puede llegar a ir Sí, pero Romero Es el que menos chance de irse tiene O sea se desarma Toda la columna vertebral De Racing Y Coudet Yo les decía Coudet En central Está muy tranquilo Creo que La única manera De que él se vaya Él mismo lo dijo Es que no le mantenga La base Bueno También También lo había dicho La vez pasada Creo que No sé si fue a final Del año pasado Sí Después de la Copa Argentina O No, él se quiso El principio de este año Que fue que Si le sacaban la columna La columna vertebral De central No iba a seguir No 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 Se ganaron Libertadores En central Pero Ahora En este momento Sí Si central Pierde todos Sus jugadores Que encima Hay un equipo Sí Que está Muy interesado En varios jugadores Central Que después lo vamos a decir Coudet Podría llegar a ser técnico De Racing En ese momento Pero No Yo no la veo ¿Qué más? Bueno A ver Hoy en conferencia de prensa Habló Zaha Dijo que no va a seguir En Racing Y que es muy posible De que se vaya a jugar A los Estados Unidos Así que Él estuvo diciendo De que no Que no estaba En condiciones Para seguir en Racing Que sí estaba Para estar en otro lugar Así que bueno Vamos a ver Dónde va a ser El destino de Zaha Sí Él lo que declaró Se habla de la mayoría Más sentimental Que Futbolístico Porque él siente Que Si él siente Que no puede No le puede dar Más nada a Racing Porque no está bien Físicamente Él mismo lo aclaró Que claro Claro Bueno Bueno y para cerrar La info De Racing El Inter de Minar Viene a la carga Por Marcos Acuña Pero Víctor Blanco Lo declaró Interfelibre Junto a Romero Bueno ves Romero me parece Que es el que menos chance Tiene Claro De irse Bueno nada más Hasta ahí la información de Racing Bueno igual en Racing Hoy fue un día muy movido Y mañana puede ser Más movido todavía Claro Porque se va a confirmar La noticia De que Zaha No va a ser más el técnico Así que bueno Vamos a esperar Vamos a pasar A hablar ¿Tenemos algo de independiente? Lucho Siempre Siempre tenemos algo Porque en el día de hoy El Cebolla Rodríguez Confirmó En conferencia de prensa Para Las redes uruguayas Porque recordemos Que él ya está Concentrando Y entrenando Con su selección Para afrontar La próxima copa Centenario Y confirmó Que va a seguir En independiente Más allá De las dudas Que habían surgido Durante este último tiempo Él lo confirmó ya Y dijo Que va a seguir En el rojo Y también Vamos a tocar un poco Los refuerzos Que pidió Milito Sí Y cuál es el independiente Que quiere Para el próximo semestre Hay cinco nombres Que dio Y que la dirigencia Ya se va a poner en marcha Para tratar de De darle El gusto Al nuevo entrenador Del rojo Independiente Va a jugar La sudamericana Exactamente Va a jugar La sudamericana Y es el principal objetivo Y sí Creo yo Además obviamente De pelear el campeonato Hoy me parece Que independiente Necesita pelear algo Un torneo internacional Pidió a Pablo Álvarez Jugador central Jugador central Que se puede desempeñar De marcador central Justamente Valga la redundancia O de lateral Por derecha Sí Es un jugador Que tiene 32 años Que quizás no tiene Un valor de reventa Pero que le puede Aportar experiencia A este independiente Y sobre todo En la defensa Donde no No abundan muchos nombres Por ahora Hoy por ahora En el plantel Pidió a Damián Martínez Lateral derecho Recordemos que Está Toledo Está Barrios Que terminó jugando De titular Con Fernando Verón El técnico interino Y no tiene mucho más Por eso pidió Un lateral derecho Y además Que quizás Damián Martínez Es el único nombre Que es lateral Derecho neto Natural Pero que Tranquilamente Pablo Álvarez Lo puede hacer También pidió A un defensor central Y este es Santiago Vergini De 27 años Actualmente En el Getafe El ex Newells A Ignacio Malcorra Que Milito Declaró Que lo En caso De que llegue El hoy por hoy Volante de Unión De Santa Fe Lo quiere usar Como volante Por izquierda Interno En este 4-3-3 Parecido Quizás Al que usa Guillermo Barros Esqueloto En Boca Y que lo utilizó En Lanús Bueno Parecido Con tres volantes Internos Y tres Dos extremos Y un 9 Y a Malcorra Tiene pensado Usarlo Como uno De esos volantes Tirados Sobre el sector Izquierdo Y también pidió A Ciro Rius El delantero De Defensa y Justicia Que también surgió De Argentinos Juniors Pasó por Godoy Cruz Y que tiene 27 años Y dijo Que en caso De que llegue Lo iba a usar Como extremo Por derecha Bueno Sí Independiente Tiene que almarse Porque A ver Hace rato No pelea nada Y se le viene La copa sudamericana Creo que El hincha independiente La va a querer ganar Por más que No te clasifique Como un buen de clubes Y todas esas cosas Pero el hincha independiente Sí Necesita ganar algo Necesita ganar Más que nada Un torneo internacional Pero hoy creo que La prioridad Es ganar Es ganar algo Es ganar algo Pero si vos le das a elegir Sí, sí Cualquiera igual Si vos le das a elegir Obviamente te dice No, yo quiero la sudamericana Pero tiene que ganar algo Sí Bueno Estás jugando Banfield ¿No? Por la Copa Argentina Charly Así es Estás jugando En el estadio de Arsenal En 31 minutos De segundo tiempo Empata 0 a 0 Con defensores de Villa Ramallo El taladro Que va con Navarro Betine Mateu Jorge Rodríguez Soto Tomás Rodríguez Remedio Erbitti Sporle Simeone Y Silva Sí No, no, no Está bien Son nombres difíciles Simeone está jugando Su último partido Banfield Tiene que volver a River Sí Ahora justamente Algo para acá Que se llama Cartecini Sí Pero tampoco Bueno, te tengo Bruno Centeno Me sorprendió Porque no sabía Que estaba atajando En defensores de Villa Ramallo Sí Rubén Ameli Sules Mantía Caro Cartecini Fernández Torrent Tonarelli Y Coronel Ameli El Ameli tendrá algo que ver con Con el Coco Sí, yo pensé lo mismo No sé Se llama Ignacio Bueno Está jugando Banfield Hoy jugó Arsenal Gran victoria de Arsenal Sobre la hora 2 a 1 Sobre Talleres De Remedio de Escalada Que había arrancado ganando Con el gol de Walter Ortiz A los 4 minutos A los 8 4 minutos después Beloc puso el empate Y a los 93 Ramiro Carrera Le dio el pase definitivo A los 16 agos de final A Arsenal Que ganó 2 a 1 Muy bien Tenemos información de Boca Un título, tirame La info de Boca Un título Guillermo se fue a Casio Ese es su título Ese es mi título Bueno, tanda Javi Y enseguida seguimos Con más pasión por el fútbol Pizzería Cleo En Hipólito Yrigoyen 125 Merlo Hacé tu pedido Al 0220 485 1592 O al 483 2272 En Merlo Pizzería Cleo Carnicería Granja y Verdulería Alfredo Elaboración propia Envíos sin cargo 4624 9900 O en Avenida Arias 3068 Castelarre Carnicería Granja y Verdulería Alfredo ¿Tenés problemas con trámites de tu automotor? Gestoría Ayub Te brinda asesoramiento personalizado y la mejor atención Inscripción inicial Transferencias Informes Dominio Alta y baja del vehículo Cambio de erradicación Entre otros trámites Consultas al 011 15 30 34 50 33 O 0220 485 86 90 Gestoría Ayub Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Tercer y último bloque de Pasión por el Fútbol Vamos a la información de Boca Info de Boca Mandada por nuestro compañero Santiago Franco Acá todos mandan, ninguno viene, ¿no? ¿Es así? ¿Esto? Sí, bueno, pero dijo que estaba enfermo Sí, así Así que bueno, vamos a dejarle pasar Yo le mando un saludo Yo no le mando nada Muy bien, bueno, dijo que Guillermo estaba de vacaciones Y que se fue de vacaciones sabiendo de que la dirigencia le iba a traer a todos o a la mayoría de los jugadores que pidió En cuanto a la incorporación, Walter Bou ya casi es un hecho Boca va a comprar el 50% del pase Un Walter Bou que hizo inferiores en Boca Quedó libre Se fue a gimnasia y ahora Boca lo quiere comprar Lo va a comprar Qué cosa, ¿no? Cosas del destino Así que bueno, vamos a ver si se concreta Fernando Zucchi es una prioridad del cuerpo técnico De venir, podría llegar incluido en la negociación Paul Fernández Para que siga en el conjunto de Godicruz En el caso de Ido Pizarro es mucho más complicado Porque ahí tendría que ser vendido Betancourt Para poder pagar lo que es el contrato del jugador Que son de 8 millones de dólares Claro, no el contrato sino la salida, digamos, del jugador En cuanto al chileno Jean Bocellour Llegó una oferta del Benfica de Portugal Así que hoy estaría, no está todo acordado Sino que le puso una traba Así que vamos a ver en estos días a ver qué pasa En los que vuelve de los préstamos Magallán va a ser uno de los que va a ser tenido en cuenta Y Gonzalo Castellani que ya el mellizo habló con él Bueno, Gonzalo Castellani es un jugador que es interesado por Huracán Si Huracán lo tiene en vista Guillermo lo tuvo a Castellani, ¿no? Sí Sí, por eso lo pide Es más, por eso lo pide Es más, por eso lo pide Y lo va a pedir, va a hacer una oferta por él De hecho, a ver, vuelve Magallán Y ya sin rodín puede participar, si no me equivoco, de la Copa En la lista Sí, va a ser el cambio Va a ser el cambio, sí Bien Para cerrar, no hay que descartar a Guanchope Ávila Sí, yo ahora voy a... Si quiere lo digo ahora Puede decirlo, puede decirlo No, espera, díganlo después Pero va a ser la historia del invierno Sí, la novela del invierno Díganlo suyo Díganlo suyo Así que puede ser que sea jugador de boca Para cerrar, ya está confirmada lo que es la fecha de la Copa Libertadores Va a ser el partido contra Independiente del Valle Va a ser el jueves 7 de julio Allá en Ecuador Y después va a ser el 14 Acá en la Momonera Bueno, de Guanchope El tema de Guanchope No está cerrado con boca ¿Por qué? Porque la única manera Sí, de que Guanchope llegue a boca Es que un grupo empresario Se meta en el medio Y ponga el dinero Y pues, claro Por la cantidad de... ¿Seguimos con los 8 todavía? Sí Sí, la oferta Lo que pide Huracán es mucho Es mucho para el mercado argentino Sí, pero Cruz Azul está dispuesto a pagarlo Y es el rival en esto de boca Entonces, es muy difícil Hoy está difícil Hoy, en este momento De que Guanchope llegue a boca Aparte, boca se la rebuscó Y encontró a Walter Bo Que es una apuesta Y es una apuesta más que... Sí, así como en su momento hicieron con Caleri O sea... Bueno, pero no todos te van a salir Sí, no todos te van a salir bien Caleri Yo sé que usted es fanático de Caleri Pero no sé capaz No todos van a salir igual Es un buen jugador, Caleri Caleri, Caleri, Caleri Es un buen jugador, Caleri Bueno Entonces, el tema de Guanchope está complicado Porque tiene que haber un grupo empresario en el medio Que pueda hacer que el jugador llegue a boca No le pase importancia Yo digo... Estoy hablando del mundo huracán y usted hace señas Que me hace calor No, no, me hace calor Saques el buzo Bueno, ahora me hace calor Pobre la gente que nos está mirando por la web Lo ve... Le ve la cabeza Señas raras que hace Sí, le ve la cabeza Recién nos pasaron una foto y se ve ¿Ah, sí? Usted no sale Sí, yo no salgo Usted sale de su cabeza Me duele eso, Javi Porque no salgo yo A esa mano sale Pasa que tiene que cambiar la posición Como cambié la mesa Como, como, pará Está muy negro ese rincón Entonces la voy dando O los cuernos por allá, mejor Bueno Salimos nosotros dos, nada más Y yo estoy hablando del mundo huracán Y usted no sé qué quiere decir con las señas Discúlpeme, señor Pincha de huracán Pincha de huracán Para tratar temas Incorporaciones Ventas Pretemporada Y el futuro del técnico huracán Sí, recordemos que huracán ha sido uno de los Equipos Protagonistas De este último semestre Teniendo en cuenta lo que ocurrió en la Copa Libertadores Que el campeonato arrancó muy mal Tuvo también el tema extrafuturístico ¿No? Lo que pasó en Venezuela Y fue uno de los protagonistas Tema Jugadores del equipo Sí, el tema que no se desarme Marcos Díaz confirmó Sí, recordemos que hubo un interés de River en el medio Confirmó que se va a quedar En el equipo En huracán ¿Cómo es? A ver Mauro Bogado ¿Sí? Es otro de los que confirmó que se queda Llegó un interés de estudiantes de La Plata por él ¿Sí? Pero confirmó que quiere quedarse un año más en huracán ¿Sí? Y después, bueno Verá su futuro Otro interés de estudiantes Por otro jugador de huracán ¿Sí? Es el de Edson Puch ¿Se acuerda de Edson Puch? Sí ¿Es chileno? ¿En chileno? El jugador que le convirtió Un lindo gol En la Supercopa Argentina Ah, sí Ya está Ya me acuerdo A River ¿Recuerda ese partido? Sí, ya me acuerdo Bueno, Edson Puch ¿Sí? Interesa también En estudiantes de La Plata Estaba Préstame una liga de Quito Exactamente Y parece que no va a ser teniendo en cuenta Y emirará al pincha Otro de los jugadores que no va a seguir en el club Que no tuvo tanto lugar ¿Sí? Porque bueno La delantera titular de huracán era inamovible Juancho P. Ávila junto con Espinosa Es Ezequiel Miralles Es uno de los jugadores que perdió lugar Y no va a seguir en el club Ya lo confirmó Por último Esto esté atento usted, señor Gutiérrez Sí Uno de los que interesa en Huracán Es un ex-huracán Lo quiere repatriar Gonzalo Martínez No, no, no No, ¿Quién? Lucho González ¿Sí? Huracán va a ir la carga por Lucho González Que en River mucho lugar tampoco tiene Bueno, le voy a informar a la gente de Huracán Que Lucho González se va a quedar en River Y yo le puedo pedirle a usted Que deje tranquilo el micrófono Porque se lo baja mucho Se lo sube demasiado No, no, pero después De lo que dijo recién Déjalo en paz Le dijo que yo soy hincha de Huracán Al aire Me parece totalmente desubicado A ver, ¿Qué tenemos de River? Para el mundo millonario A ver, un River que En las últimas horas Compró un 30% más De lo que es el pase de Lucas Salario Así que ya River posee el 60% De lo que es el jugador Falta todavía Hablar el otro 30% Que posee Colón Y el 10% Dejárselo al jugador Esto es porque Hay muchos equipos Que lo están siguiendo a Lario Tanto como el Sevilla El Zenit El Benfica Y el Liverpool Que es el que ofreció Un dinero importante Por a Lario Así que por el momento Se va a quedar Salvo excepciones Que venga una oferta Súper importante En cuanto al Mariano Andújar Ya está totalmente descartado Él dijo que iba En Argentina Solamente iba a jugar En Estudiantes Así que si no se llega A quedar en Estudiantes Va a volver a A Nápoles Bueno, Marcos Díaz Recién vos me dijiste Sí, Andújar confirmó Creo que En estos días Confirmó que no Jugaría en otro club De Argentina Que no sea Que no sea Estudiantes de La Plata A ver Hoy ya en el día De la fecha Salió el nombre De Armani Está confirmado Que ya está confirmado Sí, señor Faltan Algunos detalles En lo que es Cerrar la incorporación Vendría después De lo que es Los partidos De Copa Sudamericana Cuando Perdón, Libertadores De la Recopa Y después Claro, y después De la Recopa ¿Llegaría a la Recopa? La misma pregunta Me hago con Batalla ¿No? Porque está en los Juegos Olímpicos Y Batalla llega A ser convocado Para ser el arquero Suplente de Rulli Sí, es un tema importante Es un tema que O sea, Gallardo Hoy Gallardo Está contando con él Para esos dos partidos Con Batalla Con Batalla Y el tema es que Todavía no salió La convocatoria oficial ¿Sí? Todos sabemos que Rulli Va a ser el arquero titular Sí Pero Había una disputa Entre tres arqueros Batalla es uno Unzaín es el otro Que finalmente No va a ser de la partida Porque Tuvo la lesión En el pómulo Y recién Está volviendo De esa lesión Sí No tuvo muchos partidos Claro Entonces uno cree Que Batalla va a ser El segundo arquero Sí, también está Axel Werner El arquero atletico de Rafaela Que ha terminado Un muy buen campeonato Campeonato Y la lucha va a ser Entre ellos dos ¿No? Me parece que Igual Batalla Gana Gana territorio Sí Bueno En los que Se pueden llegar a ir Puede ser Mercado Que hay un interés Importante Del Pumas El jugador Junto con su representante Se va a sentar a hablar Y Es posible Que pueda Emigrar Así que bueno Vamos a ver Qué pasa en estos días Está descartado totalmente Silvio Romero Se va a quedar en México Va a pasar a la América Así que ya No va a poder ser Juego de River Se filtró un par de jugadores Que Gallardo pidió Sí En esos jugadores Están Los tres jugadores Que estamos hablando Hace un ratito De Central De Central Que es Salazar Montoya y Musto Habría que ver si Rosario Central los larga Yo le pregunto Los larga Yo le pregunto Los vende mejor dicho ¿Usted cree que Central Le puede llegar a dar Tres jugadores De los más importantes A River? River también quería Pinola Pinola no se va De Central Porque está lesionado Si ya una vez ya lo hizo ¿Qué jugadores Son los que ya hizo? Hizo Ojeda Villagra Y Marco Ruben Pero este es otro Central Igual Sí, bueno Es otro Central Es la columna vertebral Yo lo veo Medio complicado Ahora River no tiene Ya con Domingo y Poncio Bien cubiertos En medio campo Si yo te tiro El equipo que está pensando River hoy Es totalmente distinto El arquero Armani Pero si ya Gallardo confirmó Que batalla va a ser su arquero El arquero va a ser Armani O sea Él va a poner la disputa El River 2016 El River 2016 Es este O sea Igual a ver Me parece que si traes un arquero Como Armani Sí, no lo podes poner No lo podes poner en el banco Y bueno Entonces creo que ahí Se equivocó con las palabras Gallardo Está más que claro Sí Tendremos Salazar Maidana Polenta Diego Polenta Sí, vale Lo condenaron Cinco millones Cinco millones Pero Podría llegar a entrar Tabaré Viudés En la negociación Y Destrabarla Destrabarla un poco Bajar el dinero Porque es el dinero El casco de lateral Después está Montoya Muto Nacho Fernández ¿Y Poncio? Claro Hoy no está en el equipo titular Al lado de batalla va a estar Para, Poncio dijo que Perdón Sí, o sea que se quede Iba a ser el capitán Bueno, pero es lo mismo que lo de batalla Estamos lo mismo Va a estar al lado de batalla ahora Fácil D'Alessandro va a ser el enganche Y después Para, igual este es el equipo Que suele y haga ya Ese es el equipo Que suele A ver, estos son los jugadores Después, si funciona o no ¿Y la delantera cómo sería? Gastón Fernández Gastón Fernández y Galario Uno que sorprende a Gastón Fernández ¿Y Mora? O sea Mora hoy ya Hoy me está sonando más equipo de Playstation A ver, mirá Mirá lo que te digo Es un equipazo Mi opinión Por eso mismo te lo digo Liga Máster, muchachos Una de mis opiniones es que Creo que ya no va a ser más jugador de arriba Álvarez Balanta Balanta lo mismo Van a buscar una salida lo más rápido posible Quieren liberar cupos extranjeros Una limpieza va a ser Sí, está bien y no O sea, Maidana Maidana, perdón Mora Está entre lo que es La Liga Mexicana Y la Major League Soccer Así que No sé Cuál sería el destino Bien ¿Algo más? Nada más de arriba Bueno Y por último Para cerrar El tema que a usted le gusta A mí no me gusta nada No me importa No me interesa Bueno El sábado se juega la final de la UEFA Champions League ¿Sí? Ya igual Disculpenme que me interrumpa No entiendo por qué se va a jugar Si ya está el campeón ¿Quién es? Real Madrid ¿Usted qué dice? Bueno, está bien Lo felicito Lo felicito por la obtención de la Champions La undésima La undésima Lo felicito Bueno, más allá de todo esto Las formaciones Las tenemos De Real Madrid Y Atlético Madrid Juegan en Milan ¿Sí? Y en el Sábado En el Estadio San Siro O Giuseppe Meazza Como lo quieran llamar ¿Cómo va a formar el Real Madrid? Su querido Real Madrid Mi querido Real Madrid El campeón de la Champions Bueno, va con Navas en el arco Caílor Navas Sí Línea 4 Carabajal Sí Sergio Ramos Pepe Y Marcelo Sale de memoria Sale de memoria ¿En el medio de campo? Sí Había una duda con Casimiro Pero va a jugar Juega Toni Kroos Y juega Madrid Y adelante La BBC Benzema, Bale y Cristiano La BBC Que está en su mejor nivel Cristiano Que no Va a estar en up Tenga condiciones Bueno, Charly me dice ahora La formación Y le voy a preguntar ¿Cómo sale? Sí, bueno El Atlético Sí, sí, espere ¿Quién me dijo que era El arquero del Real? Que ahí lo hablabas Y el Navo informó Bueno Eh El equipo Formación del Atlético Sí El equipo del Choro El subcampeón El que va a salir segundo El que va a perder 5 a 0 Va a ir con el arco En el arco Oblak Va a ser un partido apretado En el arco Va a ir Oblak Juan Fran Godín Jiménez Y Felipe Luis Mitad de la cancha Para Gaby Para Gaby Augusto Fernández Coque Y Saúl Y arriba Torres Y Pepe Griezmann Le digo Pepe Porque lo tiene a Zana En el grande Es increíble Otro día Estaba escuchando la nota Muy buena Usted ya dijo 5 a 0 Gana Real Madrid ¿Usted qué opina? Yo creo que Sáquese la camiseta un segundo 2 a 0 ¿Quién? Real Madrid ¿Usted Lucho? ¿Usted ajeno a todo esto? Quisiera que gane el Atlético de Madrid Sí Estaba bien Yo estoy en la misma condición Por el Cholo Parece imposible Ya está todo dicho Bueno Vos tenías algo más ¿No? Para decirme Sí Que Figal Rescindió El préstamo Con Olimpo Y va a volver A Independiente Y Podría ir Algún jugador De Independiente Olimpo Tras la salida De Figal Del joven Y Tras la vuelta Al club de Avellaneda Muy bien No me dijiste el árbitro ¿No? El partido ¿Y la hora? La hora son de 15.30 Bien ¿Y el de acá? De acá De Buenos Aires Informamos con corrección Por favor 5 horas más allá 21.30 creo Si no me equivoco Son 5 horas más El árbitro va a ser del partido Mark ¿Cómo? Mark Klettenberg Ah listo Y sus asistentes van a ser Simon Beck Y Jake Colling Sí Javi Repita Repita el último Asistente ¿Cómo Javi? No, no, digo Al fanático le pregunto ¿Cuántas entradas se vendieron? Ahí sí Y ya no quedan entradas Ya sé que no quedan entradas Y están las 86.000 vendidas ¿Cuántas? 86.000 vendidas ¿Cuántas fueron para Real Madrid? ¿Cuántas para el Atlético? La metí mitad Y no creo que fueron para Real Madrid Casi 45.000 Bueno, cuando dice que creo es todo mentira Ya está ¿Mitad y mitad? ¿45 o 45? No No ¿Te dijo 86? 86 serían 40 y... Este señor más acordado 43 o algo Un personaje medio peticito que vive mintiendo Bueno Señores Nada más entonces Nada más ¿Gana Real Madrid? Gana Real Madrid Bueno, ojalá ganen el Atlético 5-0 Nos reencontramos A la Madrid El próximo jueves También los chicos del lunes Con más pasión por el fútbol Chau ¡Gracias! ¡Gracias!